Nacional Electoral continúe con el proceso de elección del Poder Judicial. Magistrada, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. El gusto es para mí, muy a la orden. Muchísimas gracias. Pues esta determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que da certeza a este proceso extraordinario para la elección de jueces, de magistrados y de ministros el primer domingo de junio del próximo año, pues, ¿cuál es el sustento para esta determinación? Me parece muy importante conocerlo de su propia voz, magistrada. Gracias, Juan. Pues primero poner un poco en contexto qué fue lo que pasó, qué fue lo que se solicitó por parte del Instituto Nacional Electoral. El INE nos pedía que emitiéramos una acción declarativa, se llama, en donde, digamos, lo sacáramos de la duda si tenía que suspender, si tenía que continuar con los trabajos relativos justamente a esta elección extraordinaria de la que tú acabas de hacer referencia para la elección de las personas juzgadoras, ¿no? Entonces, lo que el Tribunal Electoral hizo fue emitir una sentencia apegada a lo que señala exactamente la Constitución en su artículo 41, párrafo tercero, base sexta y párrafo segundo, en donde de manera expresa dice la Constitución que en materia electoral la interposición de los medios de impugnación, ya sean constitucionales o legales, no producirán efectos suspensivos. Entonces, sobre la resolución o el acto justamente impugnado. Entonces, esto es lo que en una sentencia nosotros resolvimos. ¿Qué dijimos? Primero, le dijimos al INE que es procedente la acción declarativa que solicitó. Segundo, dijimos que es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del INE. Y eso es justamente con base en lo que te acabo de leer, que lo leí textual de la Constitución, de su artículo 41. Entonces, ¿qué hicimos? Declarar lo que está establecido en la Constitución que dice que en materia electoral no hay suspensión de plazos. Y tercero, en los puntos resolutivos dijimos que no nos podemos pronunciar sobre la eficacia o la legalidad de las resoluciones o las actuaciones de suspensión que han emitido otros jueces, diversos jueces de amparo, ¿no? En eso no nos pronunciamos porque no es de nuestra competencia. Nuestra competencia es electoral y sobre eso nada más le dimos, digamos, esta respuesta que nos solicitó el INE para generar certeza. Pues, magistrada, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, ahí está la interpretación tal cual de la ley, sin ningún sesgo, sin ninguna tendencia política en lo que compete al tribunal, no más allá. Clarísimo da certeza, da luz verde al Instituto Nacional Electoral para que se lleve a cabo este proceso extraordinario de elección de jueces, de ministros y magistrados el primer domingo del mes de junio. Muchas gracias, magistrada. Al contrario, Juan, te agradezco a ti la oportunidad y seguimos siempre a las órdenes. Muchísimas gracias.